Bueno, sí, definitivamente, como lo dije, contento por estar acá. Creo que sí, por ahí pues me tocó un poco desprevenido, pero afortunado porque creo que hemos estado haciendo las cosas bien y nada, simple y sencillamente pues creo que a disfrutarlo y es una responsabilidad grande para mi persona y para cada uno de los jugadores que porta esta camiseta a dar lo mejor de cada uno de nosotros, a dar la mejor versión de nosotros porque al final pues a Guatemala creo que le conviene, ¿verdad? Yo pues en lo personal, como ya lo mencionabas, es algo muy visto, cambio de posición en mi persona, vino a cambiar muchas cosas, yo me había alejado bastante de la portería, hoy por hoy estoy ahí, empecé a jugar nuevamente de centro delantero que es la mejor posición donde me siento muy bien y ahí está, respondí con goles y hoy por hoy ahí tengo en este torneo ya siete goles y hoy nuevamente he llamado a selección por eso también y como lo mencionabas, en lo personal yo vengo a buscar un espacio esperando una oportunidad y de igual manera pelear por buscar los goles, sabemos que es bastante la responsabilidad y la asumo, así como la asumimos cada uno de los que estamos acá, cada uno en sus posiciones y yo espero hacer bien las cosas y poder anotar, poder buscar los goles y esperando se toman en cuenta muchos procesos más.